Y los candidatos a la jefatura de gobierno capitalina hablaron de seguridad. Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, afirmó que trabajará en conjunto con la sociedad civil para combatir la inseguridad. Para Santiago Taboada es importante construir una agenda de seguridad y paz para la Ciudad de México. Por ello, primero se deben admitir los problemas para poder solucionarlos. Hay que reconocer que hay un incremento en la violencia, no solamente en este país, sino en esta ciudad. Tan solo decirles que en estos últimos seis años creció en un 300% el número de desaparecidos en la Ciudad de México. El candidato por la coalición Va por la Ciudad de México destacó la importancia de que el gobierno trabaje en conjunto con la sociedad civil para solucionar problemáticas como la inseguridad. Nos estamos equivocando haciendo un lado a la sociedad civil, haciendo un lado a las iglesias en su conjunto. Precisamente que el que la agenda de paz y de seguridad lleve a buen o llegue a buen puerto tiene que ver principalmente con poder abrazarnos de nuevo a la cuenta y estrecharnos la mano entre la sociedad civil y el gobierno. Aquí todos necesitamos de todos. Y por eso es una visión muy distinta. No pienso resolver todos los problemas hoy. No soy autólogo. Lo que sí pienso es encontrar en esta agenda las coincidencias. Santiago Tawada puntualizó que en caso de ganar la jefatura de gobierno, fortalecerá las áreas de protección. El C5 va a pasar a manos de la Secretaría de Seguridad, además de dar facultades al área de inteligencia financiera dentro de dicha dependencia. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. V anos in el futuro. El C5 es el C5.